Hola amigos, bienvenidos una vez más a una tarde de pesca. Aquí conmigo en la bahía de Tampa, como pueden ver, el cielo está un poquito feo, está bien nublado, está tronando, está tronando y no sé qué tiempo tendré, hay mucho viento y realmente no sé qué tiempo tendré para poder pescar. He venido un par de horas, esperemos a ver el resultado, hasta el momento he podido agarrar dos truchas y por allá ya me están picando de nuevo, esperemos a ver que puedo agarrar mientras que la lluvia llegue, ok? De seis me suelten dos. Bueno amigos, aquí estamos, una vez más, una tarde más de pesca y como pueden ver aquí capturado ya, la primera trucha está buenísima, ok? Mirenla que bonita, mirenla que bonita está, miramos las abeis que tal. Recuerden que esta tiene que estar entre 15 y 20 pulgadas, ok? Tiene una punta y tiene 18, como pueden ver, tiene 18 pulgadas. Tiene una punta y tiene 18 pulgadas, ok? Casi se me va, pero la pude agarrar, esta es la segunda de hoy. Y dámoslas a ver, bueno nada, pues acabo de llegar y esta es la segunda de hoy. Vamos a ver, y damos a ver, tiene 15 y media, aquí está el 15 y ahí está el medio, es decir que todavía está buenísima, ok? Eso nos las podemos llevar, buenísima que está. Creo que hoy vamos a comer truchita frita. Eran los comillos que tienen. Bueno, acá vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, a cada rato, a cada minuto se está poniendo más feo, al parecer la tormenta, como pueden ver, está viniendo para esta área de aquí. Esperemos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren amigos Miren amigos que bonito Un tiburoncito Para los que nunca han tocado un tiburón Escuchen como se siente Se siente como arena Cuando la pasa de allá La mano de adelante hacia atrás Se siente bien suavecito Pero de atrás para adelante parece como lija Y tiende como a dañarte todos los dedos Vamos a soltarlo Un tiburoncito Miren que belleza acabo de coger Pero está muy chiquita Así que la vamos a regresar Miren la bueno aquí acabo de agarrar un pez gato aquí en la florida esto es un pez que abunda demasiado pero lamentablemente tiene tres espinas que te pueden causar mucho daño una aquí una aquí y otra al lado aquí son la mejor forma de removerlo sin que te cause ningún daño yo uso una pinza y simplemente lo agarro por la parte superior de la cabeza de esta manera y de ahí ya puedo proceder a quitarle el anzuelo sí sin que esté sin que la espina está me causen ningún daño así que esto es una manera bien fácil rápida y principalmente se puede proteger de cualquiera pincha dura ok ah 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 ya la lluvia se ha ido un poco ya la lluvia se ha ido un poco y está empezando de nuevo a picar pero ya está empezando de nuevo a picar y esto ha sido lo primero, déjame medirla porque creo que está ahí ahí en el tamaño, déjame medirla a verla. Vamos a ver, tiene que tener 10 y no las tiene, como pueden ver las 10 pulgadas están aquí, no las tiene, así que lamentablemente tengo que soltarlas. La moto, lo que nos vemos de la segunda parte del mar. La moto, lo que conozco. La moto, algo que nos tiene que estar tengas un poco de arriba y es muy grande. No está tan grande pero trae un nylon engelado. Es súper bueno esto. Miren como suena. Escuchen esa carreta como suena. Vamos a ver. ¿Y entonces hermano? Hola chaval. Aquí en Fajado. Ya te veo. Tengo algo que es bueno aquí. ¿Eh? Tengo algo que es bueno aquí. Vamos a ver. Sí. Déjame filmar esto. Estaba alejando de puentes. Sí. 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 Vamos a ver qué cosa es. Ah, una mantarraya. pero... grandisimo digo que tambien hablan bien duro grandisimo coge las sierras esta es una duro bastante mira! mira aquella cojame aquella cojame aquella que te voy a dar la oportunidad jala, jala y aprieta aprieta un poco pero sigue jalando ahi vamos respiéndole sácame ese pescado vamos que esta va con el internet vamos vamos buenisima tu hueva y no ah ah jajaja jajaja vamos que aqui se activó la propaganda jajaja fuentes jajaja muy bueno jajaja 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 Miren que clase animal de mantarraya esta. Realmente me costó trabajo para sacarla. Bueno, vamos a intentar soltarla ahora. Tremendo nivel. Tremenda bienvenida, eh. Tremenda bienvenida. Ahora sí. Buenísima, Gastán. Sí. Tremenda bienvenida. Están muy chiquitas mis señores. Me encogimos una hora aquí, pero está muy chiquita, así que la vamos a soltar, ¿ok? ¡Mira la obra! ¡Mira la obra! ¡Buenísima! Estoy vigilando porque aquí me dieron buena picada, así que voy a hacerlo rapidito, miren qué bonito, miramos a ver qué tal. Bueno amigos, tiene 10 pulgadas y media, aquí está el 11, el 10 está aquí, así que... Sí, ¿sí? Buena hierba, es bueno que hay hierba. ¡No, no, 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 no! ¡Está muy chiquita! ¡Buenas! Una cuberita, pero está fuera de medida. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy y lamentablemente ya se está oscureciendo y la picada ha aflojado un poquito. Hemos podido coger algunos pececitos, como pueden ver, acérquense para que vean. Tenemos una cubera buena, tenemos una crucha, otra crucha y esta todavía está viva y tenemos otra más. Ayuda iguala... Música 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 Música